DJ súbeme la música que hoy vamos a celebrar Ya lo estáis que estamos ready La mami se puse en ready Vamos a hacerlo lento Ya el momento se dio y está puesta pa' mi Vamos a hacerlo lento Tiene mil lociones pero me prefiere a mi Vamos a hacerlo lento Ya el momento se dio y está puesta pa' mi Vamos a hacerlo lento Tiene mil lociones pero me prefiere a mi Mi favorita tiene la cara de simpática Como esa nalga se divide, niga, sabe matemática Eléctrica, maniática, llégale a la técnica Siempre todo lo floja como pito la automática Esta noche especial, beba, somos el dos por uno Tú andas con el maco, el besachilo más duro A lo oscuro te subo el muro Ponte bien bellaca mientras te como ese culo, bebé Hoy voy a beber Regreso a la casa al amanecer Tú como cuasimodo metido en una suite Y lo hacemos a tu modo, beba Vamos a hacerlo lento Ya el momento se dio y está puesta pa' mi Vamos a hacerlo lento Tiene mil lociones pero me prefiere a mi Vamos a hacerlo lento Ya el momento se dio y está puesta pa' mi Vamos a hacerlo lento Tiene mil lociones pero me prefiere a mi Esta noche está buena pa' darse una rumba de moe Con una bella morena Déjate llevar, escucha el bajo como suena Hoy estoy dispuesto a gastar media quincena Yo ando conmigo Versace En el cuello una cubana Y mi pie montao' en unos hurachis Pa' pique el haze Loco, pásame el crachi Que la disco está llena de modelos como Crachi Hoy voy a beber Regreso a la casa al amanecer Tu como Quasimodo metido en una suite Y lo hacemos a tu modo, beba Vamos a hacerlo lento Ya el momento se dio y está puesta pa' mi Vamos a hacerlo lento Tiene mil lociones pero me prefiere a mi Vamos a hacerlo lento Ya el momento se dio y está puesta pa' mi Vamos a hacerlo lento Tiene mil lociones pero me prefiere a mi De tu amigo Versace Toa Marco Flo Regal Mejía Bebé Dile que somos lo mejor de la nueva De mi quesada Únimo a quedarnos con esto fue La Vierta Big Daddy Hey, yeah, yeah, yeah Fernando Oda Music Oda Music ¡Gracias!